Policía en aparente estado de ebriedad choca a chofer. Dentro de la patrulla se evidencia bebidas y coca. ¿Cómo debería solucionarse esto? ¿Qué sanción del obrío de Cilic? ¿Qué opinan? Acá está la placa, el señor dice que está bozacho. Vamos a tomar la atención. La policía de la familia. Estamos a... Todavía el gobierno se viene a chocar a mí. Eso no es... No, no sé... ¿A qué lado? ¿No se va a escapar? Yo soy de la presa, señor. No, mira, no, es mal injusto, mira. Desde allá, ha frenado. Debe un niño porque la niña, yo que estoy subiendo con carga. Imagínense, a ver, si yo haría eso, era el propósito para mí. ¿Me lo manda a otro lado? ¿Ahora se está escapando el señor? Tres plumas, imagínense, mira, está con tres plumas, con su bebida alcohólica. Acá el oficial de policía. ¿Está mareado, señor? ¿Oficial está mareado? No, no. ¿Está mareado usted? ¿Está mareado, mira? Está mareado. ¿Cómo había del señor de la policía? ¿Está mareado? Eso. Es un vehículo, es un vehículo policial. Imagínense, imagínense, es un vehículo policial. El auto prácticamente está libre atrás. Vamos a solicitar que el tránsito venga acá para que se dé la forma. Es la placa 41-44-ESD. El oficial está completamente borracho. Hemos podido ofreciar. Prácticamente hay bebidas alcohólicas ahí. Tómenle la placa, sáquenle la foto al señor. Es lamentable esta situación. Este es el vehículo que ha sido dañado. Este es el vehículo que ha sufrido este accidente por la influencia de este oficial de policía. Ya tenemos las imágenes, tenemos las imágenes, señor. Tenemos las imágenes. Vamos a explicar esto. Se escapó. Se escapó al policía acá. Vamos a mandar inmediatamente estas imágenes para que se haga caso. ¡El mismo policía, señor!